Bienvenidos de nuevo a un vídeo en el canal En esta ocasión estamos aquí en un vídeo muy particular ¿Quién llama? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Pero si es señor espanta! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Pero qué haces aquí compañero que estaba presentando mi vídeo? Te traigo una cosita Hostia, pero esto que cosa me traes hoy ¿Con qué me vas a sorprender hoy? Yo te traigo una cosita porque te quiero No sé lo que es chicos, me ha traído algo Como una bolsa, supuestamente una bolsa de feria de libro Casa del libro Y no sé qué cojones puede ser un libro Te traigo esto porque Que tiene mucho precio Y como sé que hay muchas cosas que te gustan Cuando lo veas vas a ver por qué te digo esto Hay muchas cosas que te gustan Pues yo he dicho Ya que se cumple dentro del poco Vamos a hacerle aquí un pequeño homenaje para su vida entera Esto va a quedar de por vida, ¿no? Sí, yo creo que sí Todavía no lo había tocado Pero ya veo la textura Que es una textura de... Digamos que una tela De tela, o sea... Puede ser eso, ¿no? No se sabe No lo había tocado desde ahora, ¿eh? Cuando me lo ha traído Y te he puesto ahí un mensaje ¡Oh, lo que se abre! ¿Te lo hacen muy bien? Sí, la verdad es que abajo está un poco roto Se va, se va bien Ah, vale, vale Es que he hecho así, digo, se abre y... Me ha puesto en plan gitano Es que el celo este es una mierda Mi cumpleaños es el 19 de diciembre... de noviembre Y estamos a día 3 El celo este del chino Hostia, que celo más guapo, ¿no? Si lo importante es que... Hostia, felicidades Ubu, buh, 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 nete, buh, buh Bueno, se sigue abriendo, eh, Juan Vale, guay ¿Cómo lo has puesto? Ubu, buh, buh, buh Osas O es que no me entraba todo, ¿sí? Vale, vale, me parece que correcto Entonces, ¿qué hago? ¿Abro o me lo dejo así y lo abro 19? ¿Eh? Como tú quieras Hombre, lo abrimos ya, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Yo veo... No sé, tío Es que es tela Puede ser una camiseta Puede ser un pantalón No sé Cualquier cosa Y puede ser también un... Un tanguita Un tanguita Un tanguita, pero grande Puede ir por ahí, eh Sí que... Que la gente piense lo que es Y te lo diga por el comentario Antes de que abra Yo pienso que es un consolador Vale, me encanta Entonces, yo también Ola, es cero malo, ¿ves? Muy pega, ya Madre, es el cielo donde has cogido a la calle Yo que sé Un corte en la calle Vale, chicos ¿Cómo lo enseño y no lo miro? Venga, va Cierra los ojos Vale, no estoy viendo, eh Vale, vale Y lo que vea la gente, ¿vale? Vale Hostia, hasta que te va algo, tú Sí, es instrucciones, podríamos decir Ah, que esto es algo... O sea, no estoy viendo nada Estoy tocándolo solo ¿Qué es esto, tío? ¿Lo puedo abrir? Sí Sin ver, eh Vale, vale Ahí, puedes echarlo a la cámara ahí ¿Es así? Sí ¿O lo puedes estar al revés? Es ahí, es ahí ¿Qué es esto, tío? Mira, vamos a ponerlo un poco centrado No estoy viendo nada ¿Qué os parece, chavales? ¿Qué es esto? Vale, pues ya puedes ver los ojos Vale, ahora el suelo de una cosita por atrás Roja Y por adelante Cierra el sapo Sí Te lo coloco Espérate, ponlo bien ahí Ya puedes ¡Madre mía! ¿En serio? ¿Y cómo es? ¿Cómo entonces? Es imposible esto ¿Cómo te ha llegado tan rápido? Es mi equipo, tío ¿En serio? ¿En serio? Este equipo de primer nuzlos que nos pasamos juntos, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Además, la encargué justo antes del episodio de la viga Pokémon No me jodas Porque dije, dije Ya tenías pensado ahí Dije, nos lo tenemos que pasar Sí que nos lo tenemos que pasar Qué cabrón, chaval Fijaros qué pedazo de camiseta, tío Con mi equipo Pokémon Además, los intenta poner en plan como tamaños también ¿Cómo? Por tamaño El lustrio más pequeño que Charizard Está también chiquitillo Hostia, qué guapada, tío Starmi aquí a tope Starmi, Jorge Pue, pue, pue aquí a tope Madre mía, qué equipazo, tío Tía, chaval, muy buena idea esta, eh Es que la has clavado, tío Mira, a ver si me vale, ¿no? Me vale, ¿no? Pues, yo me... Suelo cogerme esta talla Y ahí me suelen quedar un pelín anchitas Vale Entonces digo, ah, esto es un pelín Hombre, yo tengo el cuerpo El cuerpo serrano Me lo pongo encima, ¿vale? En un momento Hostia, mi equipo Pokémon, tío ¿Qué es? Me vale bien, ¿no? Me queda así un poco más petada Pero por la camiseta abajo Claro, pero es verdad que tienes otra de abajo Que a mí me gusta que quede más petado Hostia, tío Te la has currado, eh Tío, su puta amo, tío Un equipo Pokémon, tío Y dije, ya que es el primer nulo que nos pasamos Es una serie que nos ha vuelto malazo Sí, sí Y además, te ha dado pena terminar, tío Qué guapada, tío Hostia, bueno, me ha salado Hostia, es una pena ahora que no siga la serie Para poner esta conseta, tío Claro Pero ahí tienes siempre tu equipo, tío Hostia, qué guapo, tío Sale aquí todo, ¿sabes más? Y Arredactil es como el más grandote El más grandote Hostia, Arredactil, Venomoth, Piggio, Destrio, Charizard y... Y ya está Sí, la pena es que se me murió Arredactil en la liga Y también se me murió Venomoth ¿Dónde está? Aquí Aquí Venomoth Hostia, tío, tío Pero dije, como son con los que la tarta ¿Has pasado con ellos, tío? Hostia, tío Estos murieron para que tú pudieses ganar la vida Estos son camisetas personalizadas Sí, sí Esto es otra cosa Otro nivel, chaval La verdad es que yo siempre he pensado en hacerme una camiseta, tío Claro Nunca lo he hecho Nunca lo he hecho De hecho, tú has hecho un montón ya de camisetas, tío Yo sí Dísima un montón Está de Digimon ¿Qué tal la tengo? Pues gran regalo, tío Muchas gracias, tío Ahí está Además, tío Se lo voy a regalar porque no vaya a ser que se le ocurra hacerlo Y no quita la idea Además, rojo que queda rojo fuego Claro, claro De hecho, lo has clavado ahí Nada, tío, muchas gracias, tío Quería poner además aquí Tim O'Rul, no sé qué Pero las letras quedan muy mal ¿Cómo? ¿Tim O'Rul? Claro, quitar estas letras y poner aquí Tim O'Rul Bueno, pero sí queda, sí queda guapo Pero quedan muy oscuros, muy mal Hombre, te voy a decir una cosa Lo mejor de regalo es esto Hombre ¿Cómo puedo pasar, vamo? Pues según la que esto no sabía lo que era, tío Además, que la has envuelto así en plan largo Claro, claro Y parece yo que sé Quería cambiarlo Está chulo, tío Pues nada, tío Puto amo, tío Chaval Se hará hacer, tío Felicidades adelantadas Ala, un vídeo aquí improvisado Acordados, 21 de noviembre 21 de noviembre, no, 19, gente 19 de noviembre Ya está, el vídeo está aquí, ¿no? Ya me felicitaréis el 19 Cuando sea el día oficial Eso, eso Eso sí, no es matos, es crujo Venga, chavales, nos vemos en el próximo vídeo Chaito Adiós Chau 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 Chau